Música Continuamos con todo el desarrollo, con toda nuestra propuesta de comunicación en este espacio, El Tribunal de la Tarde. Recibimos a la doctora Irma Méndez, con quien conversaremos sobre gingivitis, prevención y tratamiento. Sea usted bienvenida a este espacio. Gracias, gracias por invitarme nuevamente. Muy bien, y la recibimos con un brindis. La tradición de los dominicanos. Así es, el café. El café, el café Santo Domingo, sabor que empieza en el arroz. Así comenzamos a disfrutarlo, ¿no? Claro, sí, sí. Y es verdad el café. Mientras el presidente de la Cámara tenía ahí en el juego un whisky, Y nosotros aquí tenemos un cafecito Santo Domingo. Porque, por ejemplo, compadre, si usted le dice liceita, ¿qué usted hace? Yo me ofendo. ¿Y si me dicen a mí cogidita? Usted lo coge suave. No, no se arme el lío ahí mismo. Yo creo que no fue otra cosa, lo que le dijeron fue cogidita. Y por eso fue que se armó el lío. Para ese camacho cogió la cuerda, sentía la molestia, sentía la gingivitis. Bueno, de entrada, antes de darles la bienvenida, vamos a definir, compartir con toda nuestra teleaudiencia de qué se trata esta condición. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es básicamente inflamación a las encías. Eso es básicamente la gingivitis. Eso se trata. Inflamación. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, normalmente es por falta de higiene, la acumulación de placa. No sé si han visto que se le forma como una biopelícula, como algo baboso, medio blanquito ahí en los dientes, que es por los restos de comida acumulada y todo eso. ¿Qué pasa cuando el paciente no tiene una buena... ¿Qué es el sarro? El sarro. El sarro. Normalmente, cuando el paciente no tiene una buena higiene dental o no asiste al odontólogo regularmente, entonces se va acumulando eso, se va inflamando la encía, entonces ya eso provoca la gingivitis. ¿Cuál es la mejor forma? Aunque yo puedo decir, bueno, un correcto cepillado, pero aparte del correcto cepillado, ¿cuáles otras sugerencias da usted para la prevención de la gingivitis? Visitar al odontólogo regularmente. Cada seis meses, el paciente tiene que ir a su visita con el odontólogo. Así mismo. Y aparte ya del cepillado tradicional, ¿se recomienda usar otros elementos para la higiene? Claro, el cepillo, el hilo dental, el enjuague bucal. También hay otros factores, aparte de la higiene, que pueden provocar la gingivitis. Por ejemplo, el uso del cigarro. Las pacientes que fuman son muy propensos a tener este tipo de enfermedad, claro está. Sí, aparte de dolor, de molestia, ¿esto genera algún tipo de consecuencia en el paciente? Sí, claro está. Si no se trata a tiempo, puede generar una periodontitis, que ya es una etapa muy avanzada. En esta va provocando daño a nivel del tejido de soporte del diente, entonces puede provocar movilidad y hasta pérdida dental. Hay algún aspecto, ¿cada qué tiempo, doctora, debe cambiarse el cepillo dental? Cada tres meses, cada tres meses, es lo indicado. Los pacientes que han tenido procesos de virus de gripe, después que salen del proceso del virus gripal, es recomendable que lo cambien. Muy bien, y ya producidas, ¿cómo tratar la gingivitis? Aquellos pacientes que la tienen. Bueno, el paciente tiene que tener la higiene dental adecuada, visitar al odontólogo, y al odontólogo se le van a dar las indicaciones al paciente, se le hace su profilaxis dental, y se le indican entonces antibióticos si lo necesita, y su enjuague bucal, lo que necesita en ese momento. ¿El periodo de curación toma mucho tiempo? Eso depende de la gravedad, depende del paciente, depende de la zona. Hay pacientes que solamente tienen una zona localizada, o hay pacientes que lo tienen en la boca en general, entonces ya eso depende de la gravedad de él. Doctora, hablemos de pacientes que tienen ya una condición de salud. Vamos a imaginaros un paciente diabético. El tema del cuidado de las encías es de tantísima importancia, bueno, a todos, pero de manera muy particular, con el paciente diabético es la mujer embarazada, en un estado de gestación. En este caso, en estas dos condiciones, embarazo y diabetes, ¿cuáles sugerencias para enfocarnos también y conectarlo con las gingivitis? ¿Cuáles recomendaciones a usted? Bueno, normalmente las embarazadas, las hormonas se le alborotan, ustedes saben, pueden influir en eso. Lo que tienen que hacer es visitar al odontólogo, ya al odontólogo le van a decir, le van a dar las pautas. Ustedes saben que es un poco delicado cuando una mujer está embarazada hacer ciertos tipos de tratamientos dentales. No se puede ir muy profundo, no se puede aplicar anestesia en ciertas etapas del embarazo, porque hay gingivitis, por ejemplo, que hay que aplicar anestesia para poder hacerle tratamiento. Entonces, eso depende ya de la etapa del embarazo en que se encuentre, el odontólogo va a determinar todo eso y va a chequear. En cuanto a los pacientes diabéticos, yo, por ejemplo, soy diabética, tengo que tener un cierto tipo de cuidado más profundo y estar controlada con la diabetes. El control de la diabetes es sumamente importante en este caso. Sí, es común escuchar que aparte de higienizarse, es decir, cepillarse los dientes, también recomiendan hacerlo propio con la lengua. En el caso de las encías, ¿cómo se pueden higienizar? O sea, ¿sería con el mismo cepillo o a través de otro procedimiento? No, con el cepillado, el uso del hilo dental también, con el mismo cepillado y cepillarse, no cepillarse bruscamente, porque también hay pacientes que usan el cepillo de manera muy fuerte, muy brusca, y también eso puede generar una gingivitis porque se le inflaman a las encías. Ok. En la gingivitis, ¿esa inflamación produce dolor en el paciente? ¿Cuál es la sintomatología? Dolor. ¿Cuál es una sintomatología que aparece que podamos pensar en una gingivitis? Hinchazón y dolor. En la encía se enrojece. Normalmente el color de la encía es rosado, un rosadito como brillante, pero cuando usted ya es rojo, ya esto es inflamación y dolor. Entonces, todo aquel que tiene gingivitis, podríamos decir que es sinónimo de falta de higiene bucal, es decir, ¿no hay otro tipo de consecuencias que pueda generar una inflamación? No, no necesariamente lo que decía, para gente que fuma, para gente diabético, si no tiene, está controlado. Los pacientes que tienen cáncer, que pasan por presos de radiología y quimioterapia, radioterapia y quimioterapia, eso también afecta. Eso, podríamos decir que la gingivitis es común, es muy frecuente en los pacientes o es en casa. No, 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 eso depende. La mayor parte de los casos es por falta de higiene. La gente que no tiene cuidado con su higiene. ¿Hay alguna edad en específico que hay que...? Y hago la pregunta con aquello de los que tienen hijos pequeños, que ya comienzan a hacer la higiene dental, ser responsables de su cepillado. ¿Cómo usted puede...? O sea, ¿cuáles son cualidades más complejas para esta enfermedad? ¿Cómo cualidades? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Por ejemplo, estos niños que usted los manda a cepillar. Sí me cepillé, pero duran lo que dura el sueldo rápido, o sea, lo hacen rápido. Yo trabajo mucho con niños. Y, por ejemplo, me llegan a la consulta para los papás, niños de 4 o 5 años, es imposible usted dejar a un niño de 5 años cepillándose solo. No puede. Uno tiene que supervisar, no lo puede dejar solo. O cepillarlo a uno, o supervisar el cepillado. O sea, tú terminaste, vamos a revisarte, o volver a repasarle el cepillo. Cosa de que ellos entiendan que no es así. O sea, que tienen que aprender a cepillarse de la manera correcta. Si tú lo dejaste solo, no lo van a hacer. Es como si tú lo mandara a bañarse, se trujan la pancita, me bañé, ya terminé. Pero, ¿das inhibites a esa edad, así chiquititos? Sí, claro. Claro que sí, si no tienes un cuidado con ellos, sí. O sea, que igual caben los niños como los adultos mayores, que hay que tener especial cuidado. Claro que sí, y los bebés también, por ejemplo, los bebés, lo ideal es tú, después que tomas su leche, te tomas una gasita, te la envuelves, la mojas y se la pasas, bien, por la boquita, porque también. Y las encías o nichas son, o sea, no podría inflamarse, por ejemplo, por algún consumo de un alimento muy caliente, muy frío. Muy bien, sí, claro que sí. Y eso no necesariamente es inhibitis. No, no necesariamente, no necesariamente. Bueno, doctora, pues nosotros siempre agradecidos que usted nos brinde sus conocimientos. Y las personas que quieran consultar a la doctora, ¿dónde le ven de asistir, ponerse en contacto con usted, redes sociales? Bueno, estamos en Instagram, ilma.méndez, ahí pueden conseguir, y también en mi número de teléfono, 829-750-1221. Ah, perfecto. ¿Dónde consulta, doctora? Estamos en CentraCare, en la medida de Roberto Pastoriza, número 6, que hace esquina Ortega C. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora. Nosotros seguimos con el curso. Una preguntita, compadre antes de él. Sí, la ñapa. Ah, claro, claro. ¿Le van a quitar algún día ese sonido? Ay, bueno, eso no sé, hasta yo quisiera que se lo quitaran. Claro, que ya, digo, mire, levante la mano que somos dos, ya. Yo creo que eso es una pesadilla de Noel Chucky, ni la, no, no, no. Hasta, yo espero que en algún momento eso lo hagan silencioso. Yo también. Yo le escuche la tecnología también. Bueno, señores, vamos a un contacto y a regreso bajo el título. Leones vencen a Tigres del Liceo. Vamos a recibir a Cristian Rojas. Porque eso es noticia, doctora, eso es trascendente, eso es trascendencia. No, no se me es trascendente. Sí, sí. Otro juego más que el Liceo perdió, esa es la noticia. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.